El gobierno de Cantabria no es sensible con la ciudad de Santander. Las inversiones que se nos anuncian son inversiones que van a realizar en Cantabria y que puntualmente son en nuestra ciudad. Tenemos el hospital Valdecilla, es maravilloso y claro que queremos tenerle, pero los protones, la máquina de protones que cuesta 45 millones de euros no es algo que nos deben de imputar como una ayuda al Ayuntamiento de Santander. Aplaudimos y apoyamos esa inversión, queremos tener esa inversión, pero efectivamente no es algo nuestro. El MUPAC, después de todo el lío que montamos con dónde irá el MUPAC, ¿qué es bueno para el MUPAC? Estar en Santander, estar en la capital. Efectivamente, esa inversión también la imputan al Ayuntamiento de Santander o las inversiones que van a hacer en el Ateneo, en el Palacio de Festivales o en el Museo Marítimo o la sede que van a construir con el MUPAC, que también va a ser la sede de alguna consejería. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay que confundir. Son inversiones del gobierno que el gobierno decide hacer y que coincide, que son en la ciudad de Santander. Es el territorio el que marca que esté en nuestro municipio, pero no son apoyo al Ayuntamiento de Santander. En servicios sociales, efectivamente, nos dan un dinero, pero porque tienen unas competencias. Yo creo que lo que no acabamos de entender es que Santander también es Cantabria. En Santander vive el 33% de la población y Santander puede ser el Ayuntamiento Cántabro. Claro que lo es, que más dotación o más presupuesto tiene, pero por eso no significa que el padre le tenga que desamparar. Somos un municipio de Cantabria como el resto de los otros 101 municipios. Debemos de hacer trabajos conjuntos como el resto de los municipios y debemos de reivindicar con buenas y cortesas razones, como hacemos todos los otoños, al gobierno que nos ayude más. Hay labores puntuales, hay proyectos puntuales en donde nos ayudan, pero efectivamente hay cosas también. O sea, yo no puedo pasar por el Parlamento de Cantabria y ver el Convento de las Clarisas como le tienen. Yo no puedo ver ese bien de interés cultural que esté abandonado y que no inviertan en él, que no tengan un uso. Pues realmente me cuesta. Y luego, cuando compartes territorio con otras administraciones, como con costas, pues efectivamente el rema, también como está ahora la hora dada. Bueno, pues cuando no somos dueños de... El otro día fui al barrio pesquero y la asociación de vecinos me decía que qué pasa con las naves que siguen peligrosas y con poca luz. Entonces, bueno, debemos de hablar más entre todas las instituciones. Quien está más arriba se debe de ocupar de todo el territorio y yo no me voy a cansar de pedir. Siempre con educación y siempre, bueno, pues respetando las respuestas que me den. Pero Santander seguirá reclamando inversión al Gobierno de Cantabria y al resto de las instituciones. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.